Simón Barcová, el hijo de una estrella. Fue un líder judío que encabezaría la última revuelta judía contra Roma en el siglo II d.C. Estableció un estado judío independiente temporal que dirigió durante tres años como nazi, que se traduce como presidente o príncipe. Desde que Judea quedó sometida a la autoridad romana en el año 63 a.C. y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, hubo un sentimiento generalizado de descontento y resistencia entre la población judía que protagonizaron varios intentos de rebelión para recuperar su soberanía a lo largo de los años. En el año 130 d.C. el emperador Adriano visitó la provincia romana de Judea y anunció la construcción de la colonia Aelia Capitolia, lo que implicaba la reconstrucción de toda la ciudad a imagen y semejanza de Roma, incluyendo para ello la erección de un templo consagrado a Hupriter. Para los romanos, el cambio de Jerusalén al estatus de colonia suponía un privilegio por los incentivos, pero para los judíos suponía una ofensa que implicaba la introducción de cultos paganos en el lugar más sagrado del judaísmo. En el año 132 d.C., debido a este periodo de inestabilidad, es cuando un joven ganó gran popularidad, llamado Simón Barcová, quien fue apoyado por Akiba Ben Yosef, rabino que presidía el Sanedrín de Yopnoe, principal centro judaico de ese entonces. Convenció a los demás miembros de que apoyaran la inminente rebelión y declararan al comandante elegido, Simón Barcová, como el Mesías, de acuerdo a la interpretación profética del libro de Números. Simón Barcová se levantó contra el dominio romano y comenzó una revuelta en Judea. Logró unir a diversas facciones judías bajo su liderazgo en la rebelión. No solo participaron judíos, sino también personas de origen no judío. Estableció un gobierno independiente para reforzar su autoridad. Reacuñó las monedas romanas con símbolos y emblemas judíos acompañado de su nombre y el título de nazi, cargo ejercido únicamente por la máxima autoridad política y religiosa del judaísmo. La rebelión tomó por sorpresa a los romanos. El emperador Adriano llamó a su general Severo de Britania y convocó a múltiples legiones. Las pérdidas romanas fueron muy grandes, entre ellas una legión completa. Durante los primeros años de revuelta, Barcová y sus seguidores lograron muy importantes victorias contra los romanos, recuperando el control de varias ciudades y fortalezas, incluyendo Jerusalén, que se convirtió en la nueva capital del nuevo estado judío. Julio Severo, con el tiempo, fue capaz de desarrollar una maniobra de ataque hacia las cadenas de suministro, adoptando la técnica de tierra quemada que iría debilitando paulatinamente la fortaleza de los rebeldes. De acuerdo al historiario Dion Casio, relata que el resultado fue terrorífico. Se salvaron realmente pocos. Fueron arrasados 50 de sus principales fortalezas y 985 de sus más renombrados pueblos, al tiempo que fueron asesinados en las incursiones y en los combates 580 mil hombres, siendo incalculable el número de aquellos que murieron de hambre, de enfermedades o por causa de los incendios. A los tres años y medio de que se inicia la rebelión, las luchas culminaron en el año 136 después de Cristo. Después de perder Jerusalén, Barcová y el resto de su ejército se retiraron a la fortaleza de Betar, que fue sitiada y tomada. La mayoría de sus habitantes murieron de hambre y de sed. Tras varios meses de asedio, los supervivientes fueron asesinados. Al concluir la guerra, de acuerdo al historiador Dion Casio, el emperador Adriano intentó destruir la raíz de la identidad judía, que había sido la causa de las continuas rebeliones. Prohibió la Torah, el calendario judío y mandó ejecutar a numerosos rabinos estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. La mitad de la población judía había sido masacrada y durante muchos años los romanos no permitieron que se diera sepultura a sus muertos. Los supervivientes fueron tomados como prisioneros y vendidos en Hebrón y Gaza al precio de un caballo. Las puertas de Jerusalén se cerraron para los judíos. La provincia de Judea desapareció como tal y su territorio quedó englobado en una nueva provincia que sería fusionada con otra y se llamaría Siria-Palestina, tomada del nombre de los filisteos, antiguos enemigos de los judíos. Se fundó la ciudad de Aelia Capitolia en el sitio de Jerusalén y en cuanto a Bach-Cobach murió asesinado en Betar y su cabeza fue entregada al emperador.